¿Qué tal? Lo cierto es que cada uno de nosotros ha bendecido y ha despotricado con el país, con la Argentina. Según nuestro estado de ánimo, cómo nos va lo que pasa en el día, el cúmulo de problemas que a veces se nos presentan, pero también las satisfacciones que recogemos determinan que un día, digamos, la Argentina es un país increíble y de vez en cuando se nos escape un che, esto ya no da para más. Pero esto fue siempre así. Los seres humanos somos los que cambiamos, es nuestro humor, el estado de ánimo que tenemos, cómo nos están siendo las cosas, la cantidad de buenas noticias o de malas que acumulamos. Pero ha pasado algo en los últimos tiempos que ya es un efecto político. Es el deseo de encontrar mal a la Argentina, es la promoción de que la Argentina no camina, que no sirve, que es un país descartable. Y eso es un disparate, es una tremenda injusticia. ¿Cómo también sería una injusticia decir que este es el único país del mundo que vale la pena? Porque no hay ningún problema, ningún elemento que pueda motivar un comentario de eso, ni aquí ni en ningún otro país. Pero es político. Político en el sentido de que el país no sirve si está gobernado por los que no nos gustan, y eso sí, que me parece deleznable, que me parece muy triste, porque eso es de antemano, ya no somos nosotros con nuestras debilidades, nuestras broncas, nuestra falta de gratitud o nuestro exceso de gratitud, los que determinamos el elogio o vituperamos al país. En realidad se trata de la consecuencia de lo que políticamente opinamos, y eso me parece grave, porque hay una insistencia, una proclividad que no se sostiene ya a decir que la Argentina es esto y lo otro porque hay un gobierno, digámoslo así, de corte nacional y popular. No salió de esa manera, bien lo sabemos, pero es una definición, para que se entienda de qué estamos hablando. Bueno, como está ese gobierno, entonces el país no vale nada, porque un país que elige a ese gobierno es un país para descartar. Y no puede ser así, no debería ser así, por lo menos no tomársela con el país. Políticamente uno puede tener una gran discrepancia, una enorme pena, la democracia debe permanentemente prepararnos para eso, de ahí que tengamos que defenderla a la democracia. Digo todo esto porque hace tiempo que venimos recogiendo comentarios de políticos y de colegas también, que dicen que este es un país de M, que no puede ser, que es un desastre, que es una vergüenza, que somos una porquería. Y tengo la opinión en contrario, permanentemente, podría decirse. Entonces lo que sucede es que hay una decisión que ya tiene otro carácter. Y por lo tanto hay que pelearla, hay que enfrentarla y hay que reflexionar, mire, hasta con lo obvio. Recurrir a lo que nosotros vamos a poner en pantalla ahora, me parece pobre, si se trata de demostrar que la Argentina es una maravilla. Porque lo sabemos, no hacen falta pruebas puestas sobre la mesa, mire, por esto, por esto y por esto, la Argentina es fantástica. Pero es tanto lo que se dice, lo que se insiste en la negatividad, que tomamos a una colega española que se iba de la Argentina, estaba en Ezeiza, había recorrido el país, la habíamos encontrado en algún momento de radio y dejaba un mensaje. Nosotros vamos a tomar ese mensaje y con nuestros editores, que son una joya, Martín, Melody y Amada, vamos a, con imágenes, tomar las palabras que nos dice una colega, una destacada periodista española sobre la Argentina. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien, estamos ya en Ezeiza para irnos. Con pena, porque realmente se mejoraron todas las expectativas que teníamos. Vinimos ya enamorados de Argentina y de su gente y nos vamos todavía más enamorados y esperando volver muy pronto, porque de verdad que tenéis un país maravilloso y que todos los argentinos os habéis abierto las puertas de vuestro país y en especial a ti te queríamos agradecer toda la paciencia que has tenido con nosotros, que nos hayas ayudado tanto. De verdad que de corazón, que muchísimas gracias. Gracias, es verdad que nos hubiera gustado poder compartir contigo unas cervezas, un vino o lo que fuera, pero al final el tiempo es como limitado, pero esperemos que vengas pronto otra vez en Barcelona y te debemos una buena paella o lo que te apetezca. Un abrazo muy fuerte y que sepas que cualquier cosa que necesites de allí, aquí nos tienes para lo que necesites. Un abrazo muy fuerte, Julián, y de verdad que muchas gracias. Nos vino muy bien Laia. Para esto la necesitábamos, para fortalecernos un poco en tiempos en los cuales uno a veces hace zapping en la televisión y se encuentra con expresiones que vienen a denostar a la Argentina. Y este amor, este cariño de quienes lo recorrieron, disfrutaron de sus felicidades, pero también de su gente, en un restaurante, alguien que lo atiende, la amabilidad, la calidez, eso tiene un valor muy grande, eso contribuye a ciertos valores que después los tomamos como, en este caso, para siempre. Esta gente no se olvidará nunca de lo que significó este mes, mes y pico que estuvo en la Argentina. Y además, hay algo muy querible de la Argentina, porque de otra manera no estaríamos pendientes ahora hasta de las muchachas que juegan al fútbol. Que juegan al fútbol, mire, hace 15, 20 años, póngale 25 años, mirábamos a una chica jugar al fútbol y no entendíamos por qué juega al fútbol. De verdad que hubo una superación cultural muy, pero muy grande. Bueno, ahora sucede que estábamos pendientes de las chicas. 12 puntos y medio de rating de la televisión pública, televisando un partido allá en Australia, entre Argentina y Sudáfrica. Y me imagino que anoche habrá ocurrido lo mismo en el partido frente a Suecia. Marca que hay un sentimiento, y eso no puede venir de cualquier lado, que no sea el calorcito, la ternura, la idea positiva, el nosotros, el valor que tenemos todos juntos, el abrazarnos en la misma bandera y en la misma historia que se hace casi igual para todos cuando estamos detrás de una causa como puede ser un equipo de fútbol. Miren lo que dice Steffi Banini, una joven que es la capitana, un poco la líder del seleccionado de fútbol, y lo que significa esa camiseta argentina. Cuando escuche a Steffi, piense que esa camiseta argentina, no hay que quitársela, que vale la pena tenerla puesta, los que nacieron o los que nos adaptamos y nos adoptamos o fuimos adoptados al país. Tenemos que quererlo porque finalmente es lo que tenemos y lo que tenemos vale mucho, vale mucho la pena. Escúchela a Steffi. Steffi, es imposible no preguntarte a vos fundamentalmente cuál es el legado que deja esta selección. Creo que es amor, es pasión por esta camiseta y mucha lucha, creo que nos hemos enfrentado muchas discriminaciones, abuso de poder, etc. Entonces creo que esa lucha de la mujer argentina es el legado que tratamos de dejar. ¿Acaso por todo esto vengo a pedirles el voto? Vengo a pedirles el voto para defender los valores en los que creemos. Vengo a pedirles el voto para que no nos ganen los que tienen un sentimiento negativo, políticamente negativo, de la Argentina y que lo trasladan a nuestra vida y nos dejan perplejos, anonadados, absortos, no entendiendo cómo es que se puede despotricar de esa forma contra el país que finalmente le dio todo, la educación, la ruta por donde camina, el semáforo que vamos a cruzar, el micro en el que nos trasladamos, el tren por el que andamos en todo el país, lo hemos hecho nosotros, lo han hecho los argentinos y de verdad que eso tiene un altísimo valor. Entonces hay que pelear por el voto, yo vengo a pelear por ese voto en cada una de las incursiones porque es un voto a favor de la democracia, es un voto a favor de los valores el que hace falta. Hay que votar, hay que votar porque hay que derrotar al país de la tristeza, al país de la queja, al país de ya no se puede estar acá si gobiernan quienes gobiernan. Hay que acostumbrarse a descentarse políticamente para comprender que la decisión de la mayoría, mal que nos pese, habrá que aceptarla. Y todos sabemos que esta es una acción bien peleada y todos tenemos que ser conscientes de que al otro día de la elección tenemos que recordar lo que hemos dicho con respecto a que igual el país seguirá valiendo la pena, igual el país mantendrá sus valores muy positivos. Pero también pedir el voto es para que los valores positivos no se pierdan de vista nunca. Un valor positivo, por ejemplo, es la educación. Y dentro de la educación es la calidad de vida que tienen los maestros y los alumnos. Hoy se cumplen cinco años de un episodio tremendamente doloroso. Estas imágenes sacudieron intensamente al país cuando Sandra y Rubén perdieron sus vidas en el momento en que iban a la escuela de Moreno para prepararles el café y la medialuna a los chicos. Estaban preparando el desayuno, el acto amoroso de poner en un pocillo, en un platillo una medialuna y en un pocillo un poco de café y ponerlo ahí para que vengan los chicos y se sienten. Ese primer amor de cada mañana vale muchísimo. Y ellos perdieron la vida mientras preparaban lo que los chicos iban a disfrutar después. La inmensa tristeza que se vivió en el acto de hoy en Moreno, el recuerdo de Sandra y Rubén, nos impone la necesidad de recordar que esto sucedió porque hubo ocho advertencias con respecto a lo que esa escuela estaba padeciendo, como tantas otras escuelas. La desidia neoliberal con respecto a lo que sucede en una escuela, a lo que es la educación pública, está siendo la verdadera responsable de aquel episodio tan terrible que sucedió y que todavía lamentamos en nuestro corazón porque con el tiempo fuimos sabiendo la calidad humana tanto de Sandra como de Rubén y todavía dolía más y nos abofeteaba más aquella realidad. Hay que pelear por el voto para esto, para que no nos pase de nuevo lo de Sandra y Rubén. Pero también hay que pelear por el voto para que aquellos que están dispuestos a cometer cualquier tropelía contra el país desde el punto de vista económico, no se la lleven de arriba. Que tengan que ganar una elección para imponer criterios que dejan afuera al pueblo, que dejan de lado a los más vulnerables, a los sectores medios. No digo las minorías porque lamentablemente son las inmensas mayorías o las muchas minorías de distintas naturalezas que en conjunto componen una inmensa mayoría. No puede ser que aparezca un señor como Melconian que hace negocios, que tiene bonos, viva la cara de él, sabe hacerlo. Yo y yo no tenemos la menor idea de trabajar con un bono, mandarlo a un banco, ponerle la firma y después esperar hasta el otro día a ver qué pasa y ganar un dinero muy pero muy fácilmente. O apostar contra el país, comprar con los fondos buitres. Lo ha hecho Melconian, ha participado de demandas contra el país también. O sea, son personajes que viven para ellos y para las empresas para las cuales trabajan. Y que además son personajes que trabajan para darle a las empresas un tipo de satisfacción que no es la advertencia. Un consultor parece que es alguien que nos advierte de qué es lo que se viene. Pero ellos, muchos de ellos, por lo menos, no es que procedan de esa manera. Todo lo contrario, lo que quieren es que suceda algo para que sus empresas ganen. Necesitan que haya devaluación y entonces van por todos los medios de comunicación. Melconian, al que vamos a escuchar, es un hombre que anda por todos los medios, todo el tiempo, es atractivo en lo que dice, en su manera de hablar, es un tipo con boliche. Pero es uno de los personajes que si puede se queda con todo, con todo. Y deja a los demás sin nada. No pueden mirar el mundo, no les interesa la condición humana de las personas que están afuera de sus vidas. Viven para los suyos, para los propios, son muy poquitos. Es una elite. Para esa elite trabaja y para esa elite está amenazando, prometiendo, asegurando que entre las PASO y las elecciones va a haber una gran devaluación. La misma que no consiguieron, pese a que hasta el Fondo Monetario Internacional la pedía ahora, antes de las PASO. ¿No se ve una devaluación después del 13 de agosto? Probablemente sí, es altamente probable. ¿No se ve una devaluación después del 13 de agosto? Probablemente sí, es altamente probable. Es altamente probable. El Coñán no es un economista independiente. El Coñán es un economista pagado por la Fundación Mediterránea para ser, digamos, candidato a ministro de alguno de los candidatos de la oposición y está planteado así. Piense que él ni siquiera era ministro de Economía, era presidente del Banco Nación y tuvo que renunciar. Yo a veces esto de hacer facilismo en las declaraciones de muchos dirigentes de la oposición, que cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar, lo único que generaron fue una deuda impagable para la Argentina. Hay que entender, en este momento celebran que le vaya mal a la Argentina los que quieren hacerse del gobierno facilitados porque a la Argentina le va mal. Por lo tanto, el dólar a 800 pesos, las importaciones que decaen, los insumos que no se puedan comprar, el dólar que vuela en todos los tipos de dólar que se tiene. Cualquier cosa bien fea que le pase a la Argentina es negocio para ellos porque suponen que esto condiciona las elecciones inmediatas que tenemos que son las PASO. Hay que entender cada mensaje de dónde viene, de qué canal, de qué canales, lamentablemente, y de qué comunicador. Siempre que usted vea un hombre de la economía que está hablando por televisión, trate de inferir cuál es su procedencia, cuál es su idea. Son todos neoliberales, son todos economistas que hablan contra el Estado, todos economistas que hablan de déficit fiscal cero, todos economistas enamorados de las deudas, de que el país sea aceptado en el mundo para lo que lo aceptó el Fondo Monetario Internacional. Ese tipo de gente quiere que a la Argentina le vaya mal porque es un negocio. Hay otro tipo de gente que también, porque quiere continuar en el gobierno, por ejemplo, pretende que le vaya bien. Pero de momento estamos más cerca de los que quieren que le vaya bien a la Argentina porque de esa forma le va mejor a los argentinos. Kicillof dice, y es interesante, que estamos esperando con bombos y platillos que la Argentina no pudiera tener este alivio en la relación con el Fondo Monetario Internacional, si es alivio, si es que no estamos haciendo una lectura defectuosa. Pienso que no. La pistola en la cabeza, y bueno, tenés poco grado de libertad. ¿Qué es lo que consiguió Sergio ayer? Un anuncio muy importante, no sé si tiene mucho precedente, que ese vencimiento se está pagando con yuanes, por eso le agradece al gobierno de China y al Banco de China, porque permitió usar los yuanes del segundo tramo del swap para pagar un vencimiento del Fondo Monetario. O sea que no compromete la famosa reserva neta, reserva líquida, que estaba todo en la oposición con el bombo, con la vincha diciendo, eh, no van a porparse, quedan 100 dólares. Bueno, guarden el bombo y la vincha. Vienen todo este tiempo pregonando y pronosticando que todo estalla, que todo explota, y nos enteramos también por Sergio, que cuenta que un funcionario del Fondo le dijo, mirá, acá vinieron los de la oposición en la Argentina a decir, joder, Argentina. Y le dice un funcionario del Fondo, mirá, esto ya para los anales de la historia. Qué pocos patriotas, eh. Qué pocos patriotas tu oposición, que viene a decir, joder a la Argentina porque me beneficia. Yo quisiera escuchar a alguno de ellos diciendo que no hicieron... Vamos a tomarnos un examen a quien les habla y a ustedes mismos. Nos examinamos. Vamos a mirar a Dante Sica, que fuera ministro en el gobierno de Mauricio Macri. Y vamos a detectar, determinar, cuál es su orientación política y económica. Y cuál es el punto de vista que sostiene y cuál es el beneficiado de ese punto de vista. Si es el sector de la elite, de lo que llamamos el establishment, lo establecido, o si es pueblo, lo que hay detrás de su consigna. Hay distintos instrumentos. Poder, desde suspender el concepto de ultraactividad temporalmente, para hacer durante un tiempo un rush, para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en condiciones modernas. Es decir, los convenios establecen que si no se renueva y no se negocia, se mantiene el convenio actual. Eso se llama ultraactividad. Y vos decís, hay que hacer un rush, o sea, rápidamente hay que suspender ese concepto. Hay que suspenderlo si querés temporalmente. ¿Y eso se hace por decreto, por ley, por negociación? Eso lo haces por ley, podés hacer una modificación por ley y después lo ponés. Ante esto que dijo Dante Sica, con el equipo de producción pensamos llamar a la doctora Natalia Salvo, que una vez más tiene la delicadeza de atendernos. Buenas noches, Natalia. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo está? ¿Cómo interpretar, cómo evaluar lo que dice Dante Sica? La verdad que Dante Sica propone lo que hizo en su momento la última dictadura cívico-militar, terminar con los convenios colectivos como forma de ampliar derechos. Pero no solamente lo hizo la dictadura militar, recordará a la gente lo que sucedió con la ley Iván Elko. Lo que venía era justamente a terminar con los convenios colectivos y la ultraactividad, que lo que quiere decir es la vigencia de los convenios colectivos más allá de su plazo de vigencia. ¿Y esto para qué es? Para que en épocas de crisis los sindicatos no tengan la espada de amocles encima para negociar cuando no existe el suficiente contrapoder sindical para hacerlo. Y que esos derechos no se caigan y no empiecen a regir los derechos de un piso más abajo, que es el de la ley. Un convenio colectivo tiene la finalidad, Víctor Hugo, de acumular derechos, acumular derechos respecto de la ley. No me extraña, porque Dante Sica fue el ministro de producción de Mauricio Macri, que consideraba que los trabajadores eran basura, prácticamente, que se podían descartar, que estaba al frente de un ministerio de producción que recordarán, había hecho descender al ministerio de trabajo a una secretaría, es decir, no había protección al trabajo. Y eso es lo que quieren, volver a un mundo donde el trabajo sea un trabajo esclavo, sin derecho, donde el contacto con el trabajador sea individual, romper con los lazos colectivos y con las organizaciones gremiales, y no por nada, bueno, el gran sujeto político que eligió el macrismo para estigmatizar y demonizar fueron los sindicatos, y el convenio colectivo de trabajo es un producto central de las organizaciones, no solamente sindicales, sino también empresariales. No se puede decir mejor. Doctora Salvo, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Víctor Hugo. Vengo a pedirles el voto también para que nos demostremos que estamos entendiendo a qué se juega en el país cuando se habla de la cuestión económica, particularmente, cuando se habla de la privatización, cuando se lucha desde la derecha por liquidar el país que tenga que ver con el Estado, que tenga que ver con nosotros. Es raro lo que proponen que, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas sea de españoles, turcos, lo que fuere, y no de argentinos. Algo raro hay ahí. ¿Por qué esa preferencia, esa tendencia a que todo va a estar mejor en otras manos? Eso sí que es no querer al país, no tenerse confianza. El Estado puede tener sus excesos, sus defectos, pero no se olvidemos que somos nosotros, ni más ni menos. Lo menciono porque hay un ataque constante de la RETA, uno de los candidatos contra Aerolíneas Argentinas. Y lo curioso es que los personajes no quieren aprender, finalmente, porque mire que se le ha respondido de veces a la RETA. Y otra vez lo tuvo que hacer Aerolíneas Argentinas frente a tanta insidia como la que tienen que sobrellevar frente a los ataques de esos candidatos de la derecha. Por el otro lado, los vuelos. Tenemos que volver al esfuerzo que se había hecho entre el 2015 y el 2019 de tener más vuelos y más baratos. hoy, en esta política restrictiva del Gobierno Nacional hay menos vuelos más caros. Eso atenta contra el federalismo, atenta contra el turismo. Hoy alguien quiere ir de Tucumán a Entre Ríos y quiere ser Tucumán a Buenos Aires, Buenos Aires a Entre Ríos. Tucumán, Buenos Aires, Buenos Aires a Neuquén. Eso genera cada vez más centralismo, pasajes más caros, menos gente que viaja, menos turismo, menos laburo. La Argentina en conectividad está muy bajo de lo que debería de estar. ¿No? Es decir, hoy en día vos tenés muchísimas ciudades del país que no están conectadas por avión. lo curioso es que se animan. Pueden decir el peor de los disparates, el más absurdo, cometer el desliz que sea y los deslices de la gente de la política los pagan los ciudadanos naturalmente y siguen hipertérritos muy tranquilos caminando por la vida con el blindaje, con la protección, con todo lo que les da aquel sector mediático que al mismo tiempo vive de ellos. Los impulsa a la condición de diputados, de senadores, puede ocurrir hasta que sea de presidente, para que trabajen para ellos, para que sean siempre sus siervos, sus empleados y ellos anuncian exactamente que van a proceder de esa manera. Plantéese en una discusión con usted mismo, ¿por qué podíamos querer que Aerolíneas Argentinas sea como sucedió antes? Nada particular contra los españoles desde ya, pero estuvo en manos de un grupo español. ¿Y cómo les fue? ¿Y cuánto perdió? Denunció la vicepresidenta hace poco que llevaban los aviones fantásticos allá y le cambiaban las ruedas y lo dejaban para los aviones propios de sus auténticas compañías y mandaban las ruedas viejas hacia acá. Es decir, cometieron cualquier estropicio. La empresa fue condenada en España. Que imagínese si los juicios transcurrieran en la Argentina que era la víctima de todo lo que estaban haciendo ellos. Por consiguiente, hay que plantearse esto. Como también cuando escuchan los disparates a los que se animan Larreta y Bullrich, a los que se anima juez que todavía sigue remantos. ¿Sabe por qué? Porque es un tipo que le resulta divertido. Dice cualquier palabrota, cualquier estupidez. Lo echaron de un país, se tuvo que venir de un país por faltarle el respeto en el caso a los ecuatorianos. Pero a los medios le sirve porque tener un ratito a alguien que señala a través de los disparates un poco de audiencia porque parece que va contra el aburrimiento de las cosas más serias determina que siga pese a que no políticamente tiene una gran significación ahora siga remando y dice La gente está muy necesitada la gente tiene muchas necesidades si los tipos vienen y te dicen que vos vas a perder lo único que tenés que es un plan en una Argentina donde la mitad de los argentinos son pobres donde no hay laburo donde es imposible conseguir un trabajo si te dicen que te van a quitar el único acceso a algún recurso económico que sostiene tu familia los tipos votan por eso no importa que ese sea vos te terminás enamorando del secuestrador que cuando la gente tiene necesidades extremas la gente no le pida que pueda discernir es la libertad que tiene el canario de volar de un lado a otro pero siempre adentro de la jaula y la gente tiene necesidades extremas los oficialismos lo saben y lo utilizan de una manera increíblemente obscena todo eso para hablar de los planes y los vagos para asociar al pobre del que parecen lamentar tanta existencia de pobres pero al fin de cuentas le pegan duramente son planeros son vagos es que no quieren trabajar como decía un candidato de la capital hace poco hay hierba para recoger por ahí váyanse tres o cuatro mil kilómetros váyanse meses dejen a sus familias y vayan a buscar las moneditas que se pueden llegar a hacer de diferencia si se tienen que pasar tanto tiempo recogiendo la uva o recogiendo la yerba como este personaje sugería pero lo dicen por lo general desde el desprecio desde el odio eso de lo que también habla el candidato a vicepresidente Agustín Rossi pienso que se que hay poco amor por la Argentina por parte de los candidatos de la derecha hay poco empatía con el pueblo argentino nosotros pensamos exactamente lo contrario a mí me tocase como a varios de todos nosotros si me tocase volver a nacer me gustaría volver a nacer en la Argentina elegiría a Argentina y ellos permanentemente están descalificando a la Argentina al pueblo argentino enviozando a quienes se van a vivir afuera por diferentes circunstancias no digo que haya circunstancias justificadas y sobre todas las cosas subestimando permanentemente al pueblo argentino a veces yo pienso que no son opositores a nuestro espacio político ni a nuestro gobierno sino que son opositores no piensan que todos somos en algún momento víctimas del odio incluso aquellos que viven pregonando el odio porque este se lanza contra la mujer contra el viejo se lanza contra el niño contra el adolescente está siempre al acecho de algo que nosotros en ese momento no integramos pero cuántas veces somos parte de esas minorías que son atacadas y que son agredidas por los discursos por las circunstancias que se dan en los medios de comunicación cuando señalan algo que es un trauma un drama o lo que fuere y ahí están las culpas permanentes que queremos echar sobre los demás siempre sobre los demás digo esto porque ahora Grindetti que es candidato a la gobernación en la provincia de Buenos Aires habla otra vez son incansables en la derecha con eso habla de la imputabilidad cuando usted escuche hablar de alguien que quiere bajar la imputabilidad piense que es una persona que sabe poco de matemáticas porque nadie puede estar pensando en medidas que están llevándose a cabo para el 0,001 del porcentaje de gente no se trabaja para qué se yo números un poco más altos más expresivos para hacer el bien a más gente pero no se preocupan del delito joven del delito de jóvenes de 14 15 años que son el 0,00 no sé cuánto es decir no tiene significación y Grindetti lanza como una gran idea desde la derecha que quiere mostrar siempre una situación de desprecio por las minorías a las que en determinado momento acusa dice que hay que bajar la edad de imputabilidad en el espacio en el espacio Patricia entendemos que hay que bajar la edad de imputabilidad de los chicos es decir un chico de 15 años que mata debería estar detenido en el espacio Patricia entendemos que hay que bajar la edad de imputabilidad de los chicos es decir un chico de 15 años que mata debería estar detenido ahora para eso hay que tener una cárcel para chicos de 15 años ahora para eso hay que tener una cárcel para chicos de 15 años porque no podemos mezclar un chico de 15 años con un narcotraficante de 15 mire si ocurriese que el 20 o 30% de los delitos fuertes más dolorosos fueran cometidos por muchachos de 15 o 16 años uno tendría que decir bueno no les falta razón algo hay que hacer porque estamos hablando de un fenómeno pero ellos inventan ese fenómeno no está registrado por los números mire lo que dice María del Carmen Verdú de Correpi este mismo periodo se viene entendiendo de parte de estos sectores de la derecha y de la ultraderecha en nuestro país que ofrecer propuestas reaccionarias ofrecer la represión como única respuesta a los problemas reales que trabajadores y trabajadoras tenemos en la Argentina es lo que les garpa lo que les da más votos en esas elecciones y lamentablemente hay un sector importante de la población que compra ese discurso y la mayoría de las veces cuando son trabajadores y trabajadoras lo compran porque se ven desesgados en los medios hegemónicos ocultando la verdad en esta inicia del poder venimos a pedirles el voto venimos a luchar también y podemos ponerlo en pantalla contra esa avaricia que el poder manifiesta constantemente porque una cosa trae la otra tanta injusticia tanta desigualdad como la que se genera en los países capitalistas pero que son sacudidos además por el poder neoliberal que lo que ocurre es una reacción del lado de los más débiles y de esto tendrán que hacerse cargo tendrán que pensar un poco mejor si van a continuar procediendo a la creación de un mundo cada día más desigual más desparejo con menos oportunidades para los que menos tienen de verdad que quieren vivir en ese mundo un día no van a poder salir a la calle no podemos vivir encerrados entre muros en barrios residenciales en algún momento hay que salir y hay rutas y hay pueblos y hay ciudades y hay gente que está con hambre y muchas veces además de estar con hambre está enojada está enojada porque también se da cuenta de cuál es la estafa que se comete dentro del capitalismo agudizada por la forma de ser de aquellos que impulsan todavía más la diferencia y el desprecio y al que le dicen planero y al que le dicen vago y al que le dicen que no sirve para nada al que quieren dejar completamente de lado a veces reacciona mansamente pero en otras ocasiones se enoja mucho hay un ciudadano que puede estar enojado afuera pero hay un ciudadano que va a estar más enojado todavía si seguimos cometiendo estos dislates cuando miraba el otro día al presidente de la sociedad rural en su pomposo discurso en esa manifestación de soberbia monocorde pero soberbia de llevarse todo por delante de ser los dueños del mundo lo demás no importa nosotros somos los procesos del país son los que acumulan inmensas cantidades de dinero siempre esos grandes capangas del campo por encima de la gente que lo padece y que pasa muy pero muy mal ustedes creen que la pobreza la hacen los gobiernos no la pobreza la hacen aquellos que viven sacando cada vez más ventajas y que abusan de su poder real frente al poder político miren lo que dice Pino vamos a tomar alguna de sus expresiones en el discurso del otro día y vamos a refutarlo por ejemplo habla de que no puede ser el control de precios es que la inflación no se baja con controles de precios se baja eliminando el mal gasto del Estado en el caso de la soja el valor de ese dólar que reciben recibimos los productores es de menos de 100 pesos le mostraría al señor Pino el presidente de la sociedad rural cuando habla del control de precios como una cosa horrible que en el país que es el símbolo del capitalismo mundial hay control de precios el presidente vamos a ver primero en torno al combustible como Biden hablaba Biden le pidió a la Comisión Federal que controle los precios del petróleo y el gas en Estados Unidos fíjense ustedes este dato contado por una agencia argentina Joe Biden pidiéndole a la Comisión Federal de Comercio que controle los precios del petróleo y el gas en Estados Unidos dice bueno el petróleo el combustible mire la carne vea esto que también marca para el señor Pino que no es un problema de la Argentina que en todos lados donde hay capitalismo hay abuso y cuando hay abuso el Estado tiene que ir a controlar no lo hizo del todo bien lamentablemente en este periodo pero lo tiene que hacer otra noticia importante de hoy el presidente Biden anunció un nuevo plan para reducir el costo de la carne el gobierno destinará mil millones de dólares para expandir el procesamiento y el envasado de carne buscará así fortalecer las reglas que protegen a los consumidores a los trabajadores y a los empresarios de esta industria dominada por unas pocas grandes compañías por tanto es un disparate socarronería pura la de Pino el presidente de la sociedad rural por supuesto que en todo el mundo hay controles de precios y en todo el mundo hay subsidios todo lo que aquí tratan de presentar como una rémora como algo que dificulta por entero nuestras vidas lo tienen el resto de los países sobre todo los países capitalistas bueno ya no hay países que no lo sean casi mire usted lo que dice sobre el Estado siempre contra el Estado el Estado que intervía en el Estado que dificulta el Estado que nos traba mire que vergüenza por lo menos así lo veo yo lo que dice aquí el presidente de la sociedad rural el Estado que debe trabajar para abrir mercados irrumpe con intervenciones oportunistas como las cuotas de exportación la prohibición de importaciones indispensables la manipulación de los fideicomisos o los acuerdos prevendarios y proteccionistas con ciertas empresas intervenciones que falsean costos y precios son los aportes del Estado el reniega contra el Estado es un ingrato el Estado le da todo los ganados o lo que venda este señor la soja va por rutas que han hecho todos los argentinos va a puertos que son de todos los argentinos viajan en barcos que tienen que ver con la Argentina es inadmisible semejante ingratitud tanta soberbia creer que lo han hecho ellos solos porque entonces no ponen una bandera marcan los límites y ponen su no quiero dar ideas ponen su propia escuela su propia policía ponen eso pero viven ahí adentro lo demás es el exterior porque mientras sea lo mismo mientras sea la Argentina tendrían que tener otro tipo de comportamiento pero como esto es semántico y la discusión puede ser vana vayamos a algo más eficaz que es mostrarle a Pino y sobre todo a ustedes cuánto le da el Estado a esos hombres de campo mire la cantidad de apariciones del Estado para ayudarlos Massa benefició a casi 20.000 productores rurales hagamos rapidito porque son muchísimos aunque sea 4 o 5 ahí está sequía todas las medidas que anunció Massa para el campo estamos hablando del Ministro de Economía del actual gobierno sigamos anunció medidas excepcionales para el campo en función de la sequía cuando no es la sequía son las inundaciones cuando las vacas nadan en los ríos y entonces hay que ayudar y hay que crear situaciones de emergencia y hay que darle muchísima plata al campo siempre están recibiendo dinero y ayuda del Estado siempre es siempre porque nunca ellos hacen promedio es si ganan en el año 20 80 en el año 21 quieren ganar 100 150 no se conforman con ganar lo mismo y mucho menos con ganar algo por debajo de esas ganancias que han tenido así son permanentemente nunca pierden siempre ganan por eso están las riquezas que se pueden ver en el campo y que se pueden ver como reflejo en la ciudad todo lo que se levanta en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las inmensas ganancias del campo todos los negocios inmobiliarios que son el alma el corazón la visión la locura de Rodríguez Larreta tienen que ver con el enorme impulso económico que dan esos sectores mínimos que pueden gastar todo lo que es ese verdadero lujo al que pueden acceder en la ciudad de Buenos Aires veamos ahora hablar a Pino contra lo que es la falta de reconocimiento al campo él dice que el campo es el gran motor y dale con el campo escúchelo y cuál es la respuesta del Estado el ataque a la productividad del campo la infraestructura rural se cae existen no sabemos cuántos tipos de cambio oportunistas y desestabilizadores y un impuesto inflacionario del más del 100% anual que agudiza la pobreza llevándola al vergonzoso 42% de la población mire estas placas para que usted tenga una respuesta sobre lo que el agro crea como empleo es el motor hasta cierto punto yo diría que hasta un limitado cierto punto en la rama agricultura ganadería casi silvicultura en diciembre 19 a diciembre 22 cayeron 11.000 puestos de trabajo registrados privados usted le parece con la inmensa cantidad de dinero que el campo gana cuánto representa el empleo en el agro 4,9% es decir se vive mucho más dependiendo de las fábricas que den trabajo al más o menos el 20% y todavía por encima de esa cifra los salarios de la industria son 89% más alto que en el agro todo esto porque resulta bastante doloroso bastante injusto que planteen las cosas como lo hizo Pino el otro día tienen muchas cosas para decir muchas verdades que favorecen y que se le reconocen al hombre de campo sobre todo al trabajador al de las 100 hectáreas al de las 150 hectáreas el que la tiene que pelear pero los grandes latifundistas que son los quejosos los que mandan en alguna de las entidades rurales más importantes están representados por Pino y todo lo que dijo Pino es falso no es verdad que el Estado viva agrediéndolo sino que el Estado vive auxiliando al campo no es verdad que sean el único motor importante del país por lo tanto hay que darle absolutamente todo a ellos pero recibo con alboroso una persona que siempre me ayuda a pensar Pedro Peretti ¿qué tal? ¿qué tal Víctor? qué gusto gracias por la invitación ¿cómo sintió el discurso de Pino el otro día? bueno Pino no se hace cargo de nada vio que dice hemos sido agredidos 80 años de malas políticas agropecuarias 80 años cae en 1943 cuando asume el coronel Perón de secretario de Provisión de Trabajo a partir de ahí tuvimos los 10 mejores años de política agraria de la historia argentina 50.000 arrendatarios rurales hicieron propietarios de hecho nunca se vio ni se va a ver creo en la Argentina 50.000 tipos pero mire a partir de ahí la política agraria estuvo dominada por la sociedad rural argentina casi siempre sacando los periodos de Frondizi y de Ilía estuvieron ellos en la revolución libertadora después militaron con ahínco las dos dictaduras la de Lanuce y la de Honganía que entraban con carrozas a la sociedad rural militaron con tremendo ahínco y fueron parte del golpe de estado del 76 Mario Cadena Madariaga el primer secretario de Agricultura hombre de la rural fue el primer secretario y el subsecretario fue Sorrigueta después durante los 90 acuérdese le dieron el predio de la rural donde están ahora acuérdese que Croto Croto se acuerda de Croto le chupaba la pelotita de golf a Menem en París en señal de agradecimiento por las políticas agropecuarias que había tenido o sea que los desastres fracasados en política agraria los responsables de las malas políticas agraria fueron ellos y tomen caso de Macri ¿quién fueron los dos ministros de Macri? Echeveres presidente de la sociedad rural que lo puso a pino digo tienen una amnesia que es tremenda tremenda es muy difícil discutir así seriamente con ellos porque no se hacen cargo de nada ellos parece que llegaran ahí está todo extraordinario pero resúdeme yo me siento débil cuando hablo del campo el campo el campo como si fuera todo lo mismo no hay manera de diferenciarlo debe haber un campo que tiene una honestidad y una capacidad de trabajo y que no es este emperifollado personaje que hablaba el otro día en la sociedad rural para otros emperifollados pero eso es imprescindible diferenciarlo Víctor Hugo pero ¿sabe cuál es el principal problema que tenemos? son los propios dirigentes nuestros del campo nacional y popular que no se animan a diferenciarlo las dos veces que lo diferenciamos fueron dos políticas muy exitosas una la hizo Kicillof en el 2015 con Cristina devolvió a casi 60.000 por el pequeño y mediano productor retenciones diferenció las extensiones demostró que se podía hacer demostró que hay que tener un poco de coraje que hay que ser innovador que hay que hacer creativo que hay que tener un poquito de calle y darse cuenta cómo se juega esto después de eso nada Víctor Hugo lo que el campo nacional y popular se cree que tener una política agropecuaria es copiar las demandas de la mesa y decirle todo que sí cómo es el mapa del campo cuántos son pequeños productores cuántos hay aproximadamente mire productores hay muy pocos hoy son 269.000 259.000 más o menos en total en todo el país lo que marcan los censo pequeños productores usted saque la cuenta que hay 60.000 productores de soja solamente de los cuales 2.700 hacen el 54% de la soja hay 30.000 productores de trigo 1.900 hacen el 60% 1.900 usted piense esto Víctor Hugo el 0,06% de la población de Santa Fe es dueña del 60% de la tierra productiva la concentración es brutal ese número lo conozco quisiera repetirlo el 0,6% 0,0 1.200 personas son dueñas del 60% de la tierra productiva de Santa Fe es la concentración mire yo le hago mal en hablar de mí yo estoy empezando a escribir mi decimotercer libro lo voy a escribir sobre un tema invisible de la República Argentina que es el latifundio la propiedad de la tierra y los métodos de cómo se van construyendo los latifundios en la República Argentina ¿cuántos latifundios hay? mire la concentración es enorme en la República Argentina enorme ya le hemos dado el ejemplo lo que vamos a partir es de definir el latifundio porque acá se confunde todo la provincia de Santa Fe ha sido muy sabia producto de las grandes políticas agrarias que tuvo un tipo extraordinario olvidado en la historia argentina y que la derecha se lo quiere apropiar y no se lo debemos regalar que es Lisandro de la Torre Lisandro fue un precursor de la reforma agraria un defensor de la reforma agraria y fue el creador de la chacra mista entonces vamos a definir lo que es latifundio ¿cuánto necesita una familia para vivir? y la provincia de Santa Fe tiene una unidad económica por ley dictó por ley la unidad económica que 75, 100 hectáreas de campo puede vivir una familia tipo y reproducirse reproducir materialmente la chacra pero no pudo impedir ese exceso de concentración de que 1.200 sean los dueños del 60% del campo esa ley ha sido atacada de distintos lugares y se la derogó se la dejó sin efecto es verdad que la Argentina nació con latifundios directamente y en cambio Estados Unidos nació también matando a los indios y demás pero se gestó con los pequeños colonos que iban conquistando y se quedaban con parcelas mucho más pequeñas que las que les daban al bono patriótico del centro democrático de otra época cuando se declara la IPD en 1810 toda la tierra del Virrenato Río de la Plata era ralenga era fiscal empieza la propiedad privada con la ley de anfiteusio en 1826 con Rivadavia pero lo que usted dice es la clave la clave del desarrollo industrial tardío de la República Argentina y la diferencia que tiene la Argentina con Estados Unidos y con Australia por eso Estados Unidos es lo que es y la Argentina lo que es exactamente porque usted saque esta cuenta mire desde 1860 hasta 1914 en la Argentina vinieron 3 millones de inmigrantes 3 millones solamente 70 mil uno de ellos es mi abuelo gracias a eso vivimos hasta ahora sin trabajar se hicieron propietarios de la tierra y de esos 70 mil solamente 28 mil la trabajaban en persona en ese mismo periodo Estados Unidos radicó 5 millones de farmers 5 millones de agricultores eso fue lo que le generó el mercado interno y el proceso de industrialización que es muy importante ahí nació el Levy la Yondir todas las cosas que se necesitan para el trabajo y ese fue secreto proceso de industrialización que allá lo abrieron con una guerra se mataron y esa guerra sacó el proceso de industrialización al frente para que no tuvieran que dar el algodón que Inglaterra se los devolvía en camisetitas allá ganaron los del norte y acá ganaron los del sur en la pelea política acá ganaron los del sur porque hay una cosa que nadie te lo dice en la historia hay un gambito extraordinario porque la oligarquía argentina inventó una cosa única en el mundo que es el arriendo del arriendo el subarriendo como hizo la argentina para trabajar la tierra en esa época que se trabajaba a caballo y trae los inmigrantes y no se dan la propiedad de la tierra y usted como hace humanamente Pedro pensando así anda camina por el campo tiene campo trabaja en el campo no lo reprochan porque acá lo que usted dice es claro yo lo entiendo cuando yo entiendo digo esto debe ser muy claro porque lo pude entender pero si la gente no quiere entender y se enoja por ese discurso que puede estar acompañando puntos de vista políticos que otros rechazan podría generarle algún tipo de qué sé yo de reproche que estás diciendo Pedro ¿le pasa? sí claro pero yo tuve una ventaja muy grande Víctor Hugo muy grande que esto he dicho en serio yo se lo dije en Joga gracias a mi abuelo mi viejo siempre me daba un consejo me decía mira vos andá en este quilombo de la política y te gusta y sos zurdo y esto y andá en estas cosas nunca venda el campo porque el campo te va a dar una libertad de opinar sin depender de nadie y ese va a ser el secreto de tu independencia de pensamiento y yo lo cumplí a rajatabla y gracias a eso puedo opinar pero no es fácil Víctor Hugo no me dio para nada el reportaje tiene que venir otra vez la semana que viene ¿me trajo algo? le traje el libro que escribió mi amigo Fernando Basso extraordinario que explica el tema de los puertos que explica el tema pero muy muy bien explicado el tema de las balanzas el tema de los puertos el comercio exterior está extraordinario Víctor Hugo se lo recomiendo vivamente hasta la próxima y que sea pronto cuando usted me invite yo estoy acá usted sabe que soy un soldado suyo Pedro Peretti amigos hasta mañana si Dios quiere que sea pronto y que sea pronto